Es otra luna Es otra luna, transcurre el tiempo, empezó con poca ayuda Heridas y derrotas en ayunas, sin nada en los bolsillos Solo la esperanza de tener fortuna, cartón de cuna y destino de patrón Se avalancha los problemas, una y varias soluciones Menos preguntones, solo son cuestiones por las cuales me reservo E intento cambiar solo por dentro, mejorar en cada sentimiento Dar siempre lo mejor en los eventos, no caer en la farándula por malos cimientos En varios intentos, caí y me levante, hoy sigo completo Adiós al ego junto con su respeto, pues que más da Muchos la presumen, no la viven de verdad Quienes la sintieron, no quieren saber ya nada más Marcas de por vida, idearon un antídoto para poder sanar Cero perdonar, importante recordar cuánto vales Ante el precio de este mundo lleno de verdades, falsedades Amores materiales, natural que no te mire, nadie te hable Sangre de agave, mentalidad de un alien Por no pensar iguales, estoy creciendo lleno de oportunidades Sabes, tengo mucho que pensar He tomado decisiones sin pensar Lo que necesite estaba en mí, me encontré cuando salí a buscar Ahora pierdo el tiempo, dicen cuando voy a grabar Contando los segundos ya no puedo parar Si gira es el grinder, no las manecillas, solo un relax Respira hondo, exhala, expiran hoy tus alas Cuando reacciones, bienvenido al inframundo Donde el fuego ya no cala, da la indicación, es clara Mi flow exclama, libertad y flama Flemas en su fama, hay rayos para que tanto trama Si al final morimos sin llevarnos nada Cuida tu cruz y espalda De plano ve tu ser, observa lo que te depara No imaginaste que la paga fuese demasiado cara Demasiado cara Demasiado cara Agradecido con el under que me cuido El recorrido es largo y yo aquí sigo Sudando la camisa ante el micro, mi único testigo Yo no me largo, pulo mi estilo Agradecido con el under que me cuido El recorrido es largo y yo aquí sigo Sudando la camisa ante el micro, mi único testigo Es un regalo, hip hop divino Yo no me largo, pulo mi estilo Es un regalo, hip hop divino Es arte clásica Origen mutante Enfasis produce, me Cuman los controles Respeto el underground El bendito underground Agradecido con el under que me cuido El recorrido es largo y yo aquí sigo Sudando la camisa ante el micro, mi único testigo Yo no me largo, pulo mi estilo Agradecido con el under que me cuido El recorrido es largo y yo aquí sigo Sudando la camisa ante el micro, mi único testigo Es un regalo, es un regalo, hip hop divino Yo no me largo, pulo mi estilo Es un regalo, hip hop divino Agradecido con el under que me cuido 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 Agradecido con el under que me cuido